Diría Fito Páez, ¿cómo es el amor después del amor? Se entiende la pregunta, ¿no? Sí, 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 es una buena pregunta. No sé, yo creo en el amor y creo que el amor siempre puede volver a surgir. Hay momentos en la vida que uno cree que es difícil y siempre aparece el amor. ¿Y Bárbara? ¿Te puedo preguntar por la mamá de tu hija? Lo respeto mucho, pero no... Las cosas personales me... No, pero digo, ese tema está, no te digo resuelto, pero es un tema... Empezás una... Digo, en la campaña presencial vos sabés que van a tirarse de un lado y el otro todos, todo. Pero ese tema lo tenés resuelto con tu exmujer. Pero a mí me digan lo que me digan de mis temas personales, yo no me engancho nunca, soy súper... No te enganches, pero te pregunto, le pregunto Horacio, con Bárbara, digamos, las cosas están como... Con mucho respeto. Disculpame que en temas personales... No, 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 pero te lo pregunto porque, nada, digo, qué sé yo, sé que digamos que ella te amaba y vos a ella y eran una pareja divina. Respeto mucho.